A ver, ¿qué estás filmando? ¿Estás filmando? Tiene ahí los... Falta alguien, ¿no? Me parece que falta alguien Ya, por favor Me meten con una cara, dale Ya le ponen una cara Preparado, listo, ya Cara Tuya Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui El homicida, maldito Psicopata de mierda Está locu, si va Che, pará, puse una calesita y no nos dimos cuenta, pelotudo ¿Una calesita? Uy, mamón, hijo de mí La puta madre